Saludos con todos. Soy Adrián Narváez, docente del Bloque de Contratación Pública. Te invito a este espacio donde desarrollaremos conocimientos en temas relacionados a Administración Pública, Delegaciones, Deberes y Funciones de los Servidores Públicos. Conocerás sobre los principios que rigen el Sistema Nacional de Contratación Pública, que serán de mucha utilidad para su labor policial, porque ustedes, como todos los servidores públicos, deben de cuidar el buen uso del recurso público de nuestro país. Me despido deseándoles un inicio de bloque y los conocimientos que se impartan sean de mucha utilidad para ustedes.